Imagínense que llevamos tres meses, casi tres meses, y toda la gente sigue cesante, no hemos recibido ayuda de ninguna clase. Para erradicar una familia, yo pienso que debían de preocuparse de los colegios. Cosa de que no le pase lo mismo a uno, de que queden niños sin estudio. En segundo lugar, que se preocupen bien, que dejen la puerta tranquila, hijo, que el consultorio pueda atender a todas las familias que vienen llegando. Queda Dios que de lo que nos pasó a los castillos, que para otra vez tomen más atención y pongan un colegio, y piensen antes de sacar una familia de una comuna a otra. Entonces, ¿cuándo vamos a salir de la pobreza? ¿Cuándo? Si no se hacen las cosas bien. Yo también entiendo que con tanta preocupación no pueden hacerlo todo bien. No es primera vez que se comete el error. Ese error viene de muchos años.